Varios fueron los puntos que Luis Moscoso dejó en su corto tiempo en la administración de Jaime Pumarejo, el que destacó la primera piedra en el camino Nazaret. Tener un mirred más sólido, en mejores condiciones, con lo cual también venimos trabajando. Al secretario de Salud del Distrito de Barranquilla le preocupa la situación del CARI de alta complejidad y del CARI mental. A ver, el CARI tenemos dos procesos, un proceso que es el que más nos preocupa, ambos son importantes, pero tenemos uno de corto plazo que se llama el CARI mental. Barranquilla definitivamente necesita el CARI mental, son cien camas totalmente ocupadas, que hay que preservar, hay que cuidar y hay que atender. Anunció que desde el Viceministerio de Salud trabajará por los pacientes oncológicos en el país. Moscoso fue secretario de Salud durante la primera administración de Alex Char, en donde trabajó por la liquidación de redes hospitales.